Ay, Dios mío, vamos arriba, por favor, para no escuchar bien. Acá terminan las copias. Aquí vamos a ver los originales de Fernando. Antes de fallecer, felizmente, el Congreso le dio un reconocimiento y también la Municipalidad de Inés. César, ¿está bien arriba? Ya, ahí vamos. Tenemos, del mismo Museo de Viena, tenemos tres doreros, este, este y este, que son facsímiles, exactos, como se fueron originales. Pero los originales están en la bóveda, pues ni siquiera se exponen en ese museo. Es muy guardado. ¿Qué tal? Excelente, ¿no? Ese es el único colonial que tenemos, el único cuadro colonial, porque como hemos trabajado en el Instituto Nacional de Cultura, en principio no podríamos tener ninguna obra de patrimonio cultural. Ya. Acá en el altarcito de Segococó, un, este, tallador de piega de huamanga, de Alecucho, y eso para nosotros, nos hemos pedido, nosotros hemos encargado un asignado. Bueno, todos esos cuadros que están aquí, hay solamente 50% de los cuadros que había. Porque la otra mitad se lo llevó a él. ¿Es el otro? Sí. ¿Se lo llevó? Se lo llevó, pues, a él. ¿No? Tenía que ser aparte, por favor. Sí. Este, voy a mostrar después que tengo aquí, mire cómo era antes el museo. ¿No es cierto? Aquí era, la entrada estaba. Ah, claro. Estaba todo abierto. El muro está aquí, vienes la puerta. Esta es la puerta donde se entra al restaurante. Al restaurante. Sí. Que antes era la recepción. La recepción. Sí, así es. Y, perdón, Pejus está como en un desnivel, porque acá estamos subiendo y eso. Sí, 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 sí. Sí, porque esto era a nivel de jardín. Nosotros hemos construido ese gran salón donde estaba jardín antes, porque se consideró que los cuadros son muy chiquitos para poder recibir cuando había inauguraciones, porque se hacían inauguraciones de diferentes exposiciones, sobre todo de la sociedad figurativa que Fernando organizó prácticamente en su salón. Entonces, no les puedo dar ese catálogo porque solamente tengo este. Pero así era el gran salón, mire. No te creo. Ese es el gran salón cuyo piso está idéntico, tanto el tamaño como el diseño de la casa de Gómez. Y ese era el salón hacia la parte del... ¿Lo ve? El hueco. Aquí va la ventana, por sí. Claro, es donde hemos estado. Claro, el salón de la música, pero eso está tapado. Claro, claro. Y las escaleras están aquí al costado. Claro, ahí están al costado. Sí, ahí están diferentes opiniones sobre la obra. Aquí hay un estudio sobre copias que hacía Tiziano, mejor dicho, Gómez de Tiziano. Había una gran exposición en el Museo del Prado de esto. Porque él siempre, como, ¿cuánto se desprecia las copias, no? Él dijo, pues, este... Su casa fácilmente le hace competencia a la Casa Aliaga. Ah, bueno, la Casa Aliaga, bueno, la Casa Aliaga tiene una ventaja, ¿no? Que toda la familia siga la misma familia desde la época de la conquista, ¿no? Sí, sí. Mientras que acá, ¿no? Pero fácil, su casa, de verdad, le hace competencia... No, pero es una belleza. La línea también está idéntica como la de la Casa Aliaga. Esos cuadros, así es el tipo de cuadros, todo dentro de, como dice, seis cuadros. Cuatro, ¿qué? Estos son los que ahora están listos. Esto no, esto está en el de Anzalón. En el de Anzalón. ¿Y la Casa, cómo era? Cuando yo llegué, cuando yo llegué, era así la casa. Veamos ahora. Así era la casa. Ahora estamos aquí encima de ese título. Muro bajo, todo, no había nada de... No, no está, claro, no está... El front es que tiene ahora, el muro. Sí, sí, sí. Sí. Aquí había una puerta de madera, después hemos comprado la raíz. Pero esta foto es de cuando, de los sesentas, más o menos. Sí, sí, eso es sesenta y siete que yo llegué, en esa época. Claro. Inclusive, por Pedro Conde, se entraba de Petitual, a la derecha. No como ahora, que es el tráfico completamente al revés, pues. Ajá. Y que nos está ruinando la vida. Que se vienen todos de la vía expresa, pues. No tiene. ¿Quién no tiene? Alguien más no tiene, ¿no? Señor. No te creo. Ah, pero esto es una parte de la propiedad, también, ¿no? No, es la misma propiedad, 553 metros. Es enorme. Sí. Antiguamente, me dijo mi suegro que cuando se decía, se hacía urbanización acá, urbanización Lobatón. Ajá. Ese es el tamaño más pequeño que se podía vender. Ah, claro, los terrenos tenían esa medida. Sí, sí, sí. Y después los han subdividido, para nuestra desgracia, pues, porque ahora son cuercasuchas. Sí, tiene razón, ya le entiendo, tiene razón. Así era, pues, la linda bucanilla. Ajá. Sí, sí. Así era. ¿Qué tipo de corta? Ase soy yo, Juan Fernando. Ah, bien. Ajá. Ah, qué bacana. Pero está mal, la foto está muy bojiza. Pero mire, acá es interesante, cuando Fernando era chico, ya hizo esculturas de su mamá. después trabajó para aquí no pasa de los 20 años no, estaba en colegio claro tenía 15 años por ahí esto también le hizo una, él trabajó, estudió en la Imaculada hizo varias esculturas para la Imaculada este por ejemplo que está acá está en bronce en el colegio de la Imaculada de Monterico que antes no estaba en Monterico sino estaba en el centro de Lima donde está ahora la Universidad Viajeal ahí estaba la Imaculada